Música Desde mi viejo memoria, la pregunta de la pregunta, ¿qué crees de grande? Era mixta. No recuerdo el porqué, pero si no recuerdo se veía de las reyes magos en donde me trajeron la brillita en el primero de los asilios. Estaba a estar esa barriguita. Se veía, no, una vez un poco de juguete. También tenía una especie de martillo de plástico que hacían muchos años después y me enteré que servía para achatar el reflejo de la rótula. Bueno, en ese momento, porque no sabía usarlo, jugaba a dar los martillazos a todo el mundo. También recuerdo el día, como que le pregunté a mi mamá, ¿y por qué? Y su respuesta fue así como, por la actividad de la serie, me caerá en pie. Yo me quedé fascinada. Yo a esa edad ya tenía la idea de ser médica alguna vez. Y que mi nombre veía de la médica una serie, me fascinó. Fui creciendo y también fué creciendo en mi interés en el mundo de la medicina. Al mismo tiempo, entré en un futuro proyecto, lo que hicieron las oportunidades. Estudiante de la medicina en mi colegio hizo dar la vuelta de mi interés hacia el diseño, el motel show, diseñar. Y todo eso entró en competición con mi amiga de la chica de la medicina médica. Y me preguntaba, ¿es lo que quiero? ¿Es lo que me conviene? ¿Es mi vocación? Entonces esas preguntas me generaron, además de más dudas, miedo. Tener miedo en los carreres a la cultura, es decir, que nos perdamos en un lío de más preguntas y más miedo. Yo estaba por ahí preguntándome, ¿qué pasaría si estuve esto? ¿Qué pasaría si no estuve esto? ¿Qué pasaría si? Pero a veces está en este quilombo de dudas y está muy bien. Porque esas mismas preguntas son las que me hace llegar a encontrarlas. Ya sea vocacionalmente o en cualquier aspecto de la vida. Así que, sí, de vez en cuando me lajas, perdete un rato. Además, no tengas miedo de equivocarte, porque si no lo haces, ¿cómo pretende crecer? Porque a partir de esos miedos, ustedes los corajes. Y a partir de estar perdido, te encontrarás y te puedo asegurar que esa es la mejor parte. Y así que sí, hablando personalmente, sigo buscando una vocación con muchísimas ansiedades por la solución. Muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video